bienvenidos amigos suscriptores voy a realizar una tirada de tarot para una copa libertadores entre boca juniors y river play los invito a suscribirse activar la campanita y darle me gusta además de comentar y compartir con sus amigos y cuando se acerque la fecha voy a hacer una nueva tirada para este partido ya que pueden haber que las energías pueden cambiar y tirar otros resultados bien para boca juniors sabe que va a tener autoridad con respecto el partido anterior va a salir con mucha autoridad va a tener algún tipo de justicia a favor debido a alguna jugada de tiro libre con ayuda del VAR o sin ayuda del VAR depende del arbitro desde luego durante el desarrollo del partido va a haber mucho movimiento va a haber fluidez en cuanto a la posesión de pelota al desarrollo del juego y va a finalizar con algún tipo de juego asociado de que va a estar atado al juego que se caracteriza por su entrenador y también habla de que el diablo va a estar a favor del azar de los juegos del azar que favorece en este caso a boca juniors y en cuanto al river play me sale que van a materializar el juego que se caracteriza el river por el buen juego en la fluidez de la rapidez que tengan la fluidez de jugadas etcétera luego van a tomar se van a arriesgar para tomar decisiones en cuanto a jugadas puntuales ya sea dentro del área rival o jugadas hay por ahí jugadas complicadas otras no tanto y van a finalizar que van a estar mentalmente manietados o atrapados durante el final del partido ya que se verán afectados debido a diversas situaciones por ejemplo del árbitro del juego rival o lo que fuese en este día de hoy por ahora estoy favoreciendo a boca juniors pasar de ronda esto ha sido todo por hoy luego unos días antes de la semifinal de vuelta voy a hacer de nuevo esta tirada nos vemos en la próxima adiós